Con cariño, para ti, Jonathan Carrera, Allá en el cielo, venga, 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 quiero llorar, porque no está, no está ya más, Ví con lo más, lo esperaba, con ansiedad, pero al nacer, la luz no vio más, Que lo abracé, con ternura y gran amor, Que lo besé, y en mis brazos quedó, Quiero llorar, Porque no está, no está ya más, Ví con lo más, lo esperaba, con ansiedad, Pero al nacer, la luz no vio más, Que lo abracé, con ternura y gran dolor, Y lo besé, y en mis brazos quedó, Mis lágrimas mojó, su tierno corazón, Y en mí solo quedó, un menor de dolor, Solo le pido a Dios, que no tenga rigor, Pues si se lo llevó, una que le faltó, Es un homenaje, dedicado para Jonathan Carrera, A donde quiera que te encuentres, Con mucho cariño, Que lo abracé, con ternura y gran dolor, Con muy cariño, Con mucho cariño, Te amenazose, Por todo el día, Con mucho cariño, Gracias por ver el video.